La organización Amarillo y Negro DJ En chicles Que nada ni nadie Podrá separarnos Porque yo te quiero Y tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Ya no he de vivir Que nada ni nadie Podrá separarnos Porque yo te quiero Y tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Porque tú también Me quieres a mí Que ni la misma muerte Podrá separarnos Te quiero mi vida Con todita mi alma Eres mi esperanza Mi única ilusión Porque tú también Me quieres a mí Que ni la misma muerte Podrá separarnos Te quiero mi vida Con todita mi alma Eres mi esperanza Mi única ilusión ¡Eso! ¡Ahora Sander! ¡Ana todo el Perú! ¡Eso! ¡Ahora Sander! ¡Ana todo el Perú! ¡Ahora Michi, sigue rompiendo esas cuerdas ¡Ana todo el Perú! 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 Te adoro, te quiero Te adoro, te quiero